Hola a todos Alex, al habla, estamos en Shadow of the Colossus, vamos a darle callita, vamos a por el coloso número 13, que este es el de, también es del desierto, tal cual nos dijo, así que vamos para allá, este también comenté que era bastante famosete, es uno de esos que mucha, mucha gente conoce, y vamos a ver para allá, al lío, a ver si de camino me encuentro alguna que otra cosilla, ya, espérate, voy a poner el móvil en silencio, que me conozco, ala, a pelear, ya digo, este es muy típico también, si habéis visto algo del juego en algún momento, suele salir en trailers y cosas así también, porque es bastante espectacular, vale, Es por el bosque, por el primer bosque por el que pasamos, parece Y luego, pues no sé Ya veremos, a ver, parece que es como hacia la izquierda dentro del bosque, pero no sé exactamente Para allá, línea recta Venga, no lo coño, deja de pararte, tío Joder, que manía Creo que yo la otra vez fui para allá Por aquí, es que no lo sé Para allá Si es que no puedes usar la espada Necesitas luz Sí, ¿no? Tiene pinta, esa roca del fondo es más desertica, ¿no? Tiene como arena y eso, ¿puede ser? Me da que no, ¿eh? Me da que solo he venido aquí a por fruta, parece Y esta fruta para mí que se va a caer, ¿verdad? Me da a mí que esto lo tiras y lo recoges abajo No sé muy bien cómo Pero supongo que va por ahí el tema Bueno, tengo que intentar ir hacia la derecha, desde este lado, supongo Agaro, coño Ay, tío, voy a ir andando, te lo juro Luego la necesito, de todas maneras, para la pelea Pero es que por el bosque es imposible navegar con el bicho este Coño Una torre Buah, verás tú, pa' ver aquí a la lagartija ¿Dónde estás? Cora de mierda que hay por el suelo Estamos jodidos Además, no puedo echar la cámara muy atrás Porque están las Las plantas Bueno, voy a escalar primero, a ver si la veo al escalar Y después ya intentamos seguirlas sin perdernos Uy, uy, uy Tira para arriba Nada Nada A ver, está, eh O sea, como siempre Siempre están Pero a veces me cuesta un montón verlas, macho No pasa nada Tú tírate de cabeza, hombre Tal Aguantas caídas desde los colosos Así que no te preocupes, amigo Eres poderoso Que a lo mejor está en el suelo Ahí por la maleza Eh, mira Puta madre Puta madre Básicamente hay que salir de aquí A lo mejor tengo que salir normal Y luego ir a saco Espérate Es que no lo sé Vamos a salir normal Como la otra vez Que viene por este lado Creo Venga, agro Coño Sí, ¿no? O sea, básicamente quiero salir Y luego ya iremos Hacia la izquierda Te tiene que encontrar, eh, agro Da igual donde estés Menos en sitios específicos Donde no puede llegar el caballo Te tiene que encontrar Si estás muy, muy lejos Aparece por tu lado Vaya Voy a intentar salir de aquí A ver si consigo que aparezca Venga, agro La madre que te parió Ahora es hacia allá, ¿no? Sí Pues sí Era más sencillo De lo que yo me planteo aquí Ahí viene Vámonos Dale caña Joder, pero Ay, Dios mío Me he tirado de cabeza Tío, puedes bajar por ahí Agro, no me toques los cojones, macho Que es que puedes No estás engañando a nadie Puedes de sobra Para allá, supongo Ahora, ¿no? Tiene todo el pintazo A ver Sí Yo no sé si aquel árbol Lo acabé pillando O no lo acabé pillando La verdad Podemos pasar rápidamente Esa torre de ahí La pillé, ¿verdad? Sí No, esto no Aquí no vine Aquí no acabé por entrar Echemos un vistazo a ese árbol Seguro que por aquí también Hay algún templo más, ¿eh? No lo descarto Hay un montón Hay una fruta ahí Buenísima Vamos Lol, que no es para allá ¿Para allá? Hombre, pero supongo que será Rodeando esto, ¿no? O sea, por ahí O no No lo sé Ah, es ahí Es ahí Es ahí Es en la estructura Esa del centro, ¿verdad? O sea, el Pelea es aquí, ¿eh? Pero creo que para iniciarlo Es por ahí, ¿verdad? O sea, había entrado bien Pero me desviaba A pillar la fruta, ¿verdad? Ahí estamos Ahí viene Este quizá os suena No solo el coloso y tal Sino la forma de subirte a él Porque también es algo Que suele salir bastante En los trailers Y cosas así Y por eso te dicen de De pista Te dice que no estás solo Algo así te dice, ¿no? O que Algo así Que os lo dije al final Del anterior episodio Que ahora no me acuerdo Pero el consejo es que Básicamente necesitas agro La pista Dale ahí Vamos a sacar el arco No le he dado, ¿no? Sí, le he dado Hay que darle En los tres Uy, no veo No tengo un carajo ¿Te he dado? No Ah, me falta el último Los desinflas Buenísimo Vale, ya está Una vez que los desinflas Ya no puede volar más Porque eso es pura esencia Lo sabe todo el mundo Y te puedes subir A ver si lo conseguimos Vale, agro Vamos a pillarle por aquí Vamos Vamos Dale Ah Ah Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Cómo frena, eh Para que te subas Buenísimo Estoy muy en el borde Tío Ah Estoy muy en el borde Coño Vamos Uh Buenísimo Espera Tiene varias Tiene una aleta Aletas de estas Y tienes que darle En varias de ellas Uh Vale, vale Esperaré Se ha puesto nervioso ¿Los ha cerrado ya las aletas? Es que las cierra Y tienes que repetir el proceso Entonces No sé No sé cuánto tiempo tiene Se tarda demasiado en subir Supongo que dos No me dará tiempo A llegar a la tejera Uh Uh Me agarro Vale No, no me dará tiempo Yo creo que la va a cerrar Esta es la polla La verdad Es una pena que la cámara A veces se le va la puta olla Y hace cosas rarísimas Ah No Ah Madre Estaba cargando el tercer ataque La madre que me parió Pero qué cabrón eres Pues nada Hay que volver a hacerlo Te tiene que dar tiempo en un ciclo Entonces Eso sí que no lo recordaba Uh Me he caído Agro Buenas tardes Está flipado, eh Está flipando Agro Está flipando No sé si hay que volver a destruir Los Estos O ¿Dónde estás, amigo? He venido a por ti Se supone que ¿Dónde estás? Por allí ¿No? Sí, míralo Vale, que lo parió Uno menos Me lanzó Ah No me ha dado tiempo Dar la vuelta Vale Vale Hay que repetirlo Ya está No pasa nada ¿Dónde estás? Le he dado en el primero, creo No lo sé Hostia, le he dado en el segundo también No me da ni cuenta Una de las flechas ha tenido que impactar Me tengo que acercar, eh Que con la best Con la distancia y la velocidad Las Las flechas se van a Tomar por culo Ahí Uf Le dan el último Vámonos Vale, va a dar la vuelta Y nos subimos Voy a pasar por aquí Agro A grito de mi corazón Vamos Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Joder, Alejandro De verdad Eres 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 Lo que no hay Venga Vamos No gires, cabrón Bueno, o gira Da igual Vamos Dale Vale Uh Pero salta Tú, que te has quedado pillado en el lado Vale Espérate Vale Ya está Me he soltado un momento Buena, buena, buena Buena, buena Sube, cabrón Madre, que te parió No No Madre, que te parió Toma, una menos Toma, otra menos Agro Hijo puta Si te agarras justo en el lado Es jodido Ah Buenísimo Vale Buenísima Ahora sí Ahora sí Vale Me voy a quedar en la última Supongo, ¿no? Voy a esperar A que levante Oh, pues no hace ni falta Vámonos Ni se te ocurre No tengas la vergüenza De saltar, ¿eh? Madre mía Tengo que llegar al último, chaval Pues no está lejos Venga Vamos ¿Era este? Uy, era este ¿No? Tiene que ser el último, ¿no? Sí Lo siento Oh Joder, lo que me ha costado Tú Lo que me ha costado Llegar al último, macho Ah, lo podía haber matado Un ciclo, ¿eh? Pero he tardado más De lo que me gustaría La verdad Me cago en Pero bueno Todo bien Hemos pillado a lagartija Hemos pillado una fruta Hemos matado al coloso Todo correcto Este es el 13 Vamos a por el 14 Que quiero hacer Dos por episodio Así el siguiente Va a ser 15 y 16 Del último me acuerdo Y ahora Los dos que me quedan Entre medias Quiero decir El 13 No, el 14 y el 15 No estoy seguro Uno tiene que ser el chiquitín Porque hay otro pequeño Hay dos pequeños, ¿verdad? Y son súper parecidos Además Visualmente, quiero decir Son iguales, de hecho Y del otro no me acuerdo Y se fue a la puta Buenísima En los que hay que usar agro Yo lo paso muy mal De verdad Me cuesta Me cuesta horrores Manejar al bicho Coméntame Un guardiar liberado Una ciudad cerrada Más allá del canal Ansía a la destrucción Y ya está Esa es la pista Cada vez ya están más lejos Los colosos Porque ya el mapa Está prácticamente Prácticamente está visto El mapa Entonces cada vez Están más ocultos Venga Para allá Vamos a correr un poco Y luego activo La espada Porque es que si no Me pego contra las paredes Como un retrasadito Para allá Vale, tiene que ser Vale, allí estaba El coloso El coloso De los geysers ¿Verdad? Y es detrás de él Por el caminito Que había ¿Verdad? Espérate Sí Vale, primero hay que cruzar esto Hay que hacer el camino Otra vez Al de los geysers Y avanzar No recuerdo Si los cadáveres De los colosos Desaparecen Una vez que has Venga Coño Una vez que has ganado Y absorbe su Power Venga Pero no te pares Estas Esto mola, tío Porque son como Super realistas Vale, esta la tengo Venga Agro Venga Coño Al galope Que hay prisa Agro No tiene prisa No tiene prisa Ah, lo veremos ¿No? Porque la zona esta De los geysers Fue donde Yo bajé por aquí Y luego tú me seguiste Así que no me cuentes Historias Venga Pesa Espérate A lo mejor es por ahí No No es por ahí Sí Esta es la zona De los geysers Míralos Ahí están Debe ser Eso Fijaos que si sigo Línea recta Y luego giro a la derecha Y como un caminito Pequeño Tiene que ser por ahí Porque Sigue habiendo Nubecitas Por encima del mapa Así que tiene que ser Esa zona Me cago en mi madre Allí está la bajada Joder Son estas cosas Las que te hacen Perder tiempo Nada más El llegar de forma Eficiente Es lo más difícil Yo creo Oh Este es el coloso ¿No? Entonces Hostia Está lleno de arena Tú Sí ¿No? Este es el que me cargué A lo mejor Si vas viniendo De forma gradual Cada vez tiene más Tiene más polvo No tengo ni idea La verdad Porque le vencimos Cuando le vences Obviamente no tiene nada Encima Porque no El cadáver No ha estado ahí Pero ahora está lleno de polvo Ya De haber estado un tiempo Tampoco hace tanto ¿No? Este ¿Cuál fue? El octavo Por ahí ¿No? Vámonos ¿Me he dejado alguna torre o algo? No parece Uy Sí Oh Ah vale No Pensaba que eran torres Pero no No sé cómo de grande Será este mapa En kilómetros cuadrados De estos Que daba igual Es irrelevante Pero Curiosidad Bueno Ya empezamos Venga 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 Agro Agro de mi corazón La madre que te parió Necesita espacio en ambos lados Para poder cabalgar Si no No Para ir al galope Si no 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 corre Frena Y tú Bueno Bien Será por aquí Porque por ahí hay precipicio El protagonista de la historia es Agro Y no eres tú ¿Te imaginas? Uy Hombre no tiene pinta O a lo mejor es por allí Por detrás de la colina esta De la roca No lo sé No me acuerdo La verdad Pues igual ¿No? A lo mejor te ponen Esto de agua Para que no pueda pasar Agro No lo sé Que por aquí es Está claro O sea por aquí En esta zona Quiero decir Pero no sé exactamente Si este es el camino Supongo Es que parece que estoy dando la vuelta No, no Es aquí Es aquí Es aquí Pues sí Este es el pequeñín Este es el El golpeador Ahí tienes la pista La torre esa Que está tirada en el suelo Y ahí está la bestia Y básicamente Lo que hay que hacer es Eh Uy Vaya Empezar cayéndote Lo que hay que hacer es Eh Que se golpee Contra las torres Pero este es el que es igual Físicamente O muy 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 parecido Al de fuego Ese que asustamos con el fuego Y lo lanzamos Que era pequeñito Que parecía como un león O algo así Pues este es igual ¿Lo veis ahí arriba? Es súper agresivo también Pero no tenemos fuego esta vez Así que hay que romperle su armadura Pero el diseño Es prácticamente igual Hombre A lo mejor si te lo pones uno Al lado del otro Es diferente No lo sé Pero Aquí había una torre Sí, porque había una tirada Y una al lado Vale, espérate Uh Eh Hay que empezar por esta, ¿no? Vas haciendo Barcurazo del bueno Voy a pillar el arco Espérate Sí, hay que ir de torre a torre Y tiro porque me toca Jodiéndole a la armadura Lo que no sé Si va a atacar la torre O toque dispararle ¿Toque dispararle? Uh Uy, 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 uy Vale La ha roto un poco, eh La ha roto un poco Se ha crujido un poquillo ¿Le pegas otra? No me puedo agarrar a nada, eh O te disparo Te voy a disparar ¿Verdad? Uy Me he caído, eh Vale Y hay que seguir Solo hay un camino En este mapa, eh Solo puedes avanzar De torre a torre Si vas tirando las anteriores Así que no No os vais a perder Uop Eh, eh Eh, eh Eh, eh Uh Le das Ay no, coño Me tengo que disparar Joder Uy Le he dado al borde Uh Fiera Niño Los pequeños no me gustan Porque son tan chiquiticos Que es que no hay manera de Ole No hay manera de De agarrarte bien, tío Los grandes son como más pasivos, eh Los pequeñitos son más nerviosos Vale El primero siempre es de gratis Uy, uy, uy Que me caigo Y el segundo ahí Vale, hay que Se va a caer Y hay que saltar a esa Vale Buenísimo Si te caes no pasa nada, eh Como la ha tirado al suelo Puedes subirte sin problemas No es un problema De nada le anda Bueno, espérate que me agarre Que la primera Bueno, pues si acaso Uh Venga 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 No sé si me tienes que ver O qué Venga 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 con las coces Uy, creo que se ha quedado pillado, eh Ay, no Ay, se ha quedado pillado, eh Pero voy a bajar A ver si lo reseteo O algo así Atácame aquí, anda Vale Ya está Es que parece como que se ha quedado pillado No sé muy bien por qué Entonces Por si acaso Para resetear su IA o algo así Y que vuelve a pillar foco Se había quedado pillado, eh Completamente Vale, ya le ha dado un golpe Vale Venga Uf, menos mal Menos mal, chaval Que no se ha quedado pillado del todo, eh Buena ahí, buena, buena ahí Buena ahí Vale, hay que subir a esa torre, ¿no? Dale, 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 dale Dale Ahí va la primera Dale, mi niño, dale Dale, pequeñín Vale Ok Acabamos en este Uf Ay Uh, no, no, no Sube, sube Sube, sube, sube Estaba mirando la torre En vez de esto de aquí Esta torre No la puedo tirar, ¿no? Uy Ah Pero ¿por qué me cuentas historias? No me des consejos Eso debería salir Esos mensajitos Que están en todo Para todos los colosos Hay consejo, creo Pero debería salir Yo que sé Si llevas Media hora Y no sabes qué hacer Pues venga, ok Lo puedo entender, ¿no? Pero no No me he parado ni nada Ay Que se me olvida, tío Que no pierdas el foco Que estoy aquí arriba Estoy todo juici Soy un juici target Oh, no Y ahora te mueres Y se acaba el juego Mira eso, chaval Anda que no te has muerto Te has muerto unas cuantas veces ¿Dónde estoy? Me caí en la maleza ¿Dónde estoy? Ah, coño He cruzado ya Vale Y hay que hacer que tire esta era, ¿no? Que es justo la del principio Sí Esto es el principio, ¿eh? Por donde he entrado ¿Lo veis? Espectacular Increíble Tú No le quieres dar a esta torrecita Mmm Qué rica Qué rica, papá Vaya Vaya Eh, pero no se le ha roto la armadura Se muere de pena ahora ¡Ja! ¿Veis cómo es igual, tío? A lo mejor este tiene pinchitos a los lados No sé Espérate Vámonos Supongo, ¿no? Que debería saltar desde aquí ¡Ja! ¡Ja! Ya va una Ay, pero muy flojita Lo siento, amigo Pero eres muy pesado Buah, este se mueve mucho menos Espérate, me voy a poner un poco más Uy, 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 uy A esto me refiero Que la hitbox Yo qué sé Lo veis, que no me deja Coño, que me dejes Ya no te chocas tanto, eh Amigo ¡Ah! 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 Deja de moverte Deja de moverte Que te estoy matando Por favor Un poco de Ten un poco de De comprensión De la situación No puedo, tío No me deja Oye ¿Pero qué? ¡Ay, Dios! De verdad Qué cosa más frustrante Tanto este como el otro ¡Uy! Ah, muy bien Me has dejado aquí, amigo ¡Uh! Qué rápido eres ¿Qué? Ahora estás enfadado, eh ¡Uy! ¡Ah! ¡Mira, qué bien! Está despertado, eh Un poquito más Y estás donete ¡Eh! ¡No te muevas! Ya está Ya se acaba Ya se acaba Ya se acaba Ya se acaba En tu mamá Vente, vente ¡Chócate! ¡Chócate! Venga, chócate ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Qué tiras! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué te mueras ya, hombre! ¡Pesado! ¿Qué eres un pesado? Es que estos pequeñitos Se mueven más rápido Y no veas Para meterles el leñazo No me acordaba De que podías hacer Que se chocara Para... Para tontarle un rato, eh Después Me acordaba De las columnas Y la armadura Y que se parecía un montón Al otro del fuego Y ya está Que de nuevo Si los pones uno al lado del otro A lo mejor hay diferencias No lo sé Pero desde luego Se parece un montón Igual porque solo son pequeños Ambos No lo sé Madre mía Las voces ¡Pesado! ¡Pesado! este me ha llevado más tiempo este episodio más que los anteriores y el último me debería llevar más tiempo también un gigante ha caído en el valle actúa como centinela de una ciudad destruida pues como este lo que no era gigante y ya estaría para quedarte más consejos buena suerte amigo pelea contra dioses bueno son dioses son gigantes colosos dios es el que habla madre mía las marcas muy bien amigos pues lo dejamos por aquí en el siguiente episodio iremos a por el para por el 15 y el 16 hasta el siguiente vídeo